Hola buenas, soy Omar Reballo de CrossFit Rocaia de Zaragoza y les voy a realizar el WOD 1 de Nordmater Agáchate aquí, que se vea, que se enfoque, toca la pantalla si es que no se enfoca, barra de 20, ¿se ve? Sí, sí Disco de 25 Sí Rojo Claro, que se vea el disco que pone 25 Vale, para el peso muerto El cajón Que lo coja bien 60 centímetros Perfecto Y grano un poco ahí que veas que me pongo ¿Vale? Lo toco suelo Lo puedes dejar ¿Y te vas a comprar? ¿Eh? ¿Te vas a comprar? ¿Ahora sí que se pone aquí? Sí ¿Va? ¿Va? ¿Se ve bien ahí? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Paro! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias, softias! ¡Vamos! 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 ¡Encore! ¡Encore! ¡Suscríbete!